Alejandra Gunzán asustó a sus fans luego de realizar una transmisión en Facebook Live, y que sus seguidores notaran lo que podría ser exceso de botox en la cara de la cantante. Pese a que Alejandra Gunzán dijo que se había arreglado para realizar la transmisión y lucir bien para sus fans, la cantante recibió varias críticas. Se especula que son varias las operaciones que ya se realizó. En el vídeo algunos comentaron que es evidente que el rostro de la intérprete de Mala Hierba no luce normal. De acuerdo a la secuencia de imágenes, algunos observaron y concluyeron que la Guzmán se excedió con el botox, lo cual provocó preocupación y decepción en los fans de la rockera. Estos son algunos de los comentarios y críticas que le hicieron a Alejandra Gunzán. Uy 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 parece ya a Mishael ya, no parece a Alejandra. Que rara tu boca que pasó, no te dejó miedo. Tus pompies, ay no mames, que horrible de B. Te perdiste Ale, que lástima te admiraba tanto, pero ya no eres la Ale que me conquistó, mamasita estabas muy guapa. No te hagas más cirugías cuya no pareces tú. La cantante hasta recibió consejos, en los cuales le dijeron que no necesitaba más que su talento. Pero que demonios, te paso en la cara, porque no envejecer con dignidad, tienes un talento que no necesitas más, porque ese afán, Ale ya no más botox. Tienes una cara hermosa y lo lograste, no se te ven arrugas, pero ya empezaste a cambiar, esos pómulos están súper pronunciados. No obstante, Alejandra Guzán no ha mencionado nada al respecto y en el clip solo habló sobre sus proyectos como artista en este 2018, como realizar un disco completamente de rock, grabar algunas canciones de Enrique Guzmán, su famoso padre, y la su gira Versus, al lado de Gloria Trevi. ¡Gracias!